Aquí rapidito vamos a mostrarles este vaca guirolando de 2.500 dólares en la ganadería de Jerusalén o Rancho Jerusalén que queda en Nueva Esparte y que los atiende Don Manuel. Y como siempre nos pide aquí le vamos a dejar el número telefónico aparte de la vaca guirolando también está esta chivita hijo de fabuloso. Así es que así los datos rapiditos y concretos Rancho Jerusalén de Don Manuel que queda en Nueva Esparta tiene esto para ofrecerles verdad. La chivita nos dicen que ya pronto va a tener registro y la vaca guirolando está dando 15 botellas de leche actualmente. Así es que para los interesados ahí está el número pueden llamar a Don Manuel decirles que en el canal El Salvador en el Campo vieron la vaca guirolando y está pidiendo 2.500 dólares. Así es que me parece que esos son los datos que ustedes siempre me han pedido pues ahí estamos brindándoselos para que ustedes puedan hacer la llamada. Y siempre díganle a Don Manuel ahí lo vimos en YouTube en el canal del Salvador en el Campo ahí salió una vaquita guirolando que está ofreciendo en 2.500 con 15 botellas de leche que él da. Así es que este breve video era para mostrarles esto y pendientes que próximamente les estaremos mostrando más.